Hola, ¿qué tal equipo? ¿Cómo les va? Muy buena tarde, aquí Juan Manuel con el tip del día de hoy. ¿De qué les voy a hablar hoy? El tip, vuélvete un excelente promotor de eventos. Realmente esa es la función principal en esa escala de valor, ya les he platicado en otros videos, en esa escala de seguimiento, de crecimiento, de que nuestro prospecto vaya comprendiendo y entendiendo este negocio para que pueda tomar una buena decisión objetiva y se vuelva un buen cliente, un buen partner, un buen socio con nosotros en este proyecto, pues son los eventos, o sea, el llevarlo a un evento de hotel es la última, podríamos decir, de las últimas etapas de escala de citas, de entrevistas para que él ya decida en el peor de los escasos, en el peor de los escenarios, si es que no se firmó en la primera, segunda, tercera entrevista, que en este caso un evento de hotel sea el máximo. Pero también están las reuniones semanales que se manejan en la mayoría de los casos y también Black Fusion no es la excepción, entonces una de las bases principales que desde hoy debes de comprender es que las reuniones son las que generan dinero. En Mercadeo en Red así es, las reuniones son las que producen dinero, ¿por qué? Porque son las que terminan definiendo que la persona se firme, incluso hay presentaciones en donde ya llegan con el dinero, es una realidad y ahí mismo concretan, o sea, o dan tarjetazo o gente que sale y regresa y se firma, ya sea en un evento de salón como puede ser en un evento en una casa de una pequeña reunión. Entonces, esta es en sí la habilidad que tú debes de desarrollar, aprender a promover las reuniones, ya sea localmente en una casa o ya sea en una ciudad en donde ya hay un CEDIS, o en un evento de salón cuando vienen los máximos exponentes o líderes de la red, ¿no? Entonces sí es muy importante que te vuelvas un excelente promotor de reuniones, ¿por qué? Porque las reuniones son las que te van a generar dinero. Entonces aterriza eso desde ya que tienes que mejorar en tu forma de invitar a las personas a tu negocio y que si no han tomado una decisión, ¿sabes qué? Tengo este evento próximo o esta reunión próxima, ve nuevamente, te espero. Porque como te comento, a lo mejor un prospecto va a requerir escuchar. Yo, Juan Manuel, te lo digo así de plano. Yo, Juan Manuel, tuve que escuchar tres veces el plan para comprender y dimensionar. Oye, mil pesos te dan de entrada en el primer bono de inicio. Te dan mil, o sea, sí lo entendí entonces, no lo entendí mal. O sea, sí, o sea, pero fue después de tres veces. Así te lo digo. No termino por aceptar lo bien que paga Black Fusion por lo mal que pagan en otras compañías. Entonces, sí, vuélvete un buen promotor para estas personas que le estás dando seguimiento, estos prospectos, estos candidatos, hacer tus socios a que vayan a diferentes reuniones, a que escuchen a diferentes personas o tal vez la misma, pero a final de cuentas que terminen por comprender. A ver, vuélvete un buen promotor, dale un buen seguimiento y llévalos a estas reuniones, a estos eventos para que tengas éxito. ¿Por qué? Porque ya escuchaste la premisa. Las reuniones generan dinero. Entonces, lleva invitados a las reuniones, pero no que vengan de cero, que no sepan ni siquiera de qué se va a tratar. Acuérdate, que sean con contexto, que ya sepan por lo menos de qué trata la reunión, ¿no? Entonces, nos vemos en el siguiente video y que tengas una excelente tarde.